hola qué tal amigos con este nuevo vídeo para el canal de su amigo pin valero traga monedas vamos a ver la cantidad de 500 pesos a ver si podemos duplicar llevarnos unos mil pesitos y pues vamos a empezar con apuestas de uno vamos a unas vueltas así y le vamos a subir a 2 y así le vamos a ir subiendo hasta que podamos llevarnos un buen premiazo vamos a doblar cuando se pueda y pues la vamos a intentar de todo aquí amigos le vamos a intentar vamos perdiendo 10 pesos prácticamente es como quien dice la vuelta y casi casi nos recuperamos en 450 amigos le voy a subir la apuesta si es que no nos no nos deja ganar le vamos a subir listo amigos le vamos a subir la apuesta verdad ok vamos de a 2 unas vueltas citas así vamos a ver cómo nos va 8 pesos bastante mal y nos los vuelve a aplicar vamos a ir vamos a ir vamos a ir por 4 2 2 2 y 2 vamos a ir 100 pesos nos vamos a ir por 5 vamos a ir por 5 Está por 5 amigos Vamos a intentar Hija de la mañana No nos lo dio Ni modo amigos 40 dámela Bien Bien Ay amigos Ay 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 Se estuvo bastante buena Nos vino a recuperar Esa sandillita Ay 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 Está muy difícil La maquinita No se suelta Ya nada más No se quiere dejar Andale suéltame Déjame recuperar Hija de la mañana Ana no quiere soltarse Bastante bien El 77 nos vino a alivianar Bastante Bastante El 71 nos vino a alivianar Y ya está Vamos a ver Los peños buenos bien y y y y y no nos quiere soltar y 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 este estuvo bastante buenas amigos por 50 nos cayó nos vino a alivianar bien por 20 ah pero no se suelta con ganas hija de la mañana no me suelta los premiazos vamos a doblar por 5 hija de la bastante mal bastante mal estamos perdiendo y hagamos la mitad amigos llevamos la mitad y este pues no se está soltando como quien dice pensé que se iba a soltar bien ya ni modo vamos a ver si la podemos hacer en las últimas la apuesta está bien no se si modificarla y 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 30 bastante bien vamos a ir por tres de una vez que se haga lo que tenga que hacer de una vez que se suelte suéltame los buenos bien 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 ay wey 30 pesitos serían los dobleces uno los quiere soldar y está está por tres vamos a ver si la podemos hacer hija de la mañana ya no estuvo bastante bien esa estrellita está por seis amigos vamos a doblar 12 hija de la estaba súper bien 72 pesitos suéltame algo no amigos lo perdimos le perdimos aquí y ganamos el doblez pero si nos cuesta recuperarnos a algo amigos bastante bien amigos la estrellita si nos aliviana no 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 y vamos a empezar a subirles a ver si nos suelta algo y sale vamos por 6 por 6 esta es de a 3 y esta es de a 4 bastante bien amigos esta por 6 vamos a hacer la de 60 pesitos serían mira nada más, nos deja perder esa sandía estuvo buenísima, nos cayó 300 pesitos amigos, 300 pesitos ay wey S77 estuvo bien, nos alivianó un buen S77 amigos esta por 5 ay wey nada de nada bastante bien a sandía nos viene y nos alivianó un buen S77 Ay, creo que estamos subiendo. No, 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 no. Vamos a doblar 20. Amigos, acabamos de recuperarnos un poquito. Bastante difícil. Ay, amigos, ese barcito estuvo super de lujo. Le voy a aumentar aquí. Vamos por 10. 10, 20, 30. Vamos de una vez. Se cayó por 6, amigos, pero podía perderlas. Está por 3. Vamos por... Hija de la... Si hubiera tenido por 10, hubiera estado super bien. Ay, ay, ay. Bastante bien. Ay, güey. Miren, no más. 7-7 si nos vino a recuperar. Hija de las... No. No la pudimos hacer aquí. A ver si en esta otra vueltecita... Bien, nos las dio de 10. Bien. 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 Ay, amigos. Ay, güey. Ese barcito estuvo super bien. Miren, nada más. 540 pesos. Ay, empezamos a querernos recuperar. Ahí vamos, ahí vamos. Que no nos deje caer. ¿Por cuánto nos los va a dar? Por 20. Ay, ay, ay. Amigos, llevamos a 176. Creo que... Ay, creo que sí lo vamos a poder hacer, amigos. Va a quedar bien chido este video. Suéltame un premiazo. Por 10. Bastante bien. Llevamos 100 pesos arriba. Ya nos está quitando. Vamos, 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 vamos. 600 pesos. Sí, 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 sí. Suelta, margo. 621. Suéltate con ganas. Suéltate con ganas. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. 7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. 7-7. me dan ganas de aumentarle ay amigos volvemos a ay 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 volvemos a alivianarnos 595 vamos a apostar estos por 20 20 vamos a dar unas vueltas de 50 pesitos y vamos a ver que tal nos va acá de las suéltame uno suéltame uno grande los grandes por favor hasta por 6 amigos hija de la no quiere no quiere tercera vueltecita cuarta 200 pesos hubieran sido ahí ni modo estamos perdiendo muy feo amigos ay amigos nos cayó la aguilita dame los premios buenos dame los altos altos por favor altos no no me está soltando los altos ay amigos pues le vamos a seguir aquí suéltame un premiazo suéltame un premiazo ay wey no cayó el metro pensé que iba a caer el metro tenemos dos tiros amigos dos tiros ay wey el trenecito dame algo bueno dame algo bueno hija de la un premio grande dame mira nada más dale ahí está nos vino a recuperar la estrellita bastante bien amigos tenemos 555 otra vueltecita ay wey pues creo que si lo estamos haciendo eso que no suele hija de la mañana nos vino a recuperar como fue a caer el trenecito amigos ay 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 creo que si se puede ay amigos ay wey por fin ay wey ay wey esto estuvo de lujo amigos de lujo no creí que me fuera a caer porque ya me había caído la aguilita y me cayó esta otra águila amigos estuvo super de lujo no pues ya ya me sentía perdido vamos a ver que lucecita nos da suéltame una buena suéltame una buena que salga chido este video ay wey suéltame algo por favor hija de la vamos a doblar los 10 pesitos y a ver que se hace amigos aquí miren lo más jajaja ay 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 miren lo más vamos a otros 10 pesitos a ver que tal sale hija de las ni modo pues vamos a jugar los últimos 20 pesitos amigos y pues a ver que pues si podemos llevarnos los mil pesitos sería de lujo 500 pesitos como les había comentado vamos a hacer pues ni modo amigos pero estuvo bastante bueno es un buen premiazo es un premiazo amigos la verdad estoy súper contento súper contento amigos ya se la saben su amigo pinvalero tragamonera síganme en facebook en youtube por favor así me ayudan a crecer el canal amigos pues ya se la saben nos llevamos 400 pesitos amigos con 500 nos llevamos 400 900 pesitos pues hasta aquí la vamos a dejar nos vemos hasta la próxima adiós un vistazo un vistazo hasta la próxima